No, es que lo que pasa es que ellos ya van a venir, se han tardado un poco, seguro están Están trabajando, sí, chamba, chamba, justamente eso, ve, justo ve, ahí vienen, ahí vienen, no lo puedo creer, por favor, ¿cómo está usted? ¿todo bien? Un placer, J.P. Mubarak, ¿verdad? Si entiende, algo, 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 por lo menos, si no, yo para eso, ah, no, no, está bien, perfecto, Gilberto, Rosa Slanda, Gilberto, Rosa Slanda, ¿y tú? Rosa, Gilberto, siempre ando de parranda, por favor, por favor, yo no sabía o yo quería preguntarle si sabía que tenía un hermano gemelo aquí en nuestro país, en Perú, no, 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 Dice que él, cualquier cosa, si tú eres Jacob, él es Jacobo, Jacobo Mustafa For there are no misunderstandings, you are Jacob Mubarak, is Jacobo Mustafa Oh, 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 oh Y dice que gracias por venir al Perú. Y que ahora sí podemos empezar con la entrevista. No hay ningún problema, ¿verdad? All of that, just to say, welcome to Perú. Y yo voy a responder a mi árbol caminar. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien, muy bien. Me está diciendo que si te gustó el ceviche. Ah, mi amigo. ¿Te gustó el ceviche? Too much. Too much yesterday we have it in some of the restaurants. And it was really, really delicious. ¿Qué dijo? ¿Perdón? Mmm. 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 ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No. No, no, no. No, 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 no. No, no. ¿Quién es el tequila? Tequila... ¿El final, perdón? Tequila. Dice que el tequila es demasiado rico, tanto así que se lo toma... Cuando preguntamos del Fisk Sour, nos dijeron que era como tequila con huevo. ¿Quién te dijo eso? I thought that I will find egg inside the tequila and we will rock it. Pero no es así. No. Delicioso. ¿Le gustó? Mucho, pero no ha bebido lo suficiente como para... No. No, no, no. When I think of the egg, I didn't get it right. No, no... No, no es que sí. Él habla bastante. Él habla muchísimo de verdad. Dice que... ¿Cómo te enteraste sobre este caso lo del niño Víctor, que hacía sus tareas debajo del poste? ¿Debajo de este poste de luz? ¿Cómo se llegaron a enterar sobre este tema? ¿Cómo encontraste Víctor? ¿Cómo llegaron las noticias a Bahrein? Víctor fue feliz en ese momento, porque nunca he revisado mi Instagram. No sé por qué, estaba buscando algo. Y vi una de nuestras medias en Bahrein, colocando Víctor News. Directo de donde empezamos. Por eso estamos aquí. Bueno, fue una cuestión por Twitter, porque él casi no revisa Instagram, él usa otras redes sociales. Y en esa ocasión entró, y la primera noticia que le sale es el video de Víctor. Entonces lo revisa, y yo lo recuerdo perfectamente. Fue un 12 de abril cuando me mandó el link del video, y me dice, amigo, ¿tienes conocidos en Perú? En ese momento, no. Ahora sí puedo contar con muchos amigos. Y le dije, no, no conozco a nadie. Y me dice, es que quiero que veas la historia de este niño, y me gustaría ir a ayudarlo. Él dijo, ok, investigaremos un poco. Y así fue como comenzó todo eso. Qué lindo, de verdad. Qué lindo. Muchas gracias, de verdad, por eso. Muchísimas gracias. Dice, dice, qué ¿cómo te enteraste sobre este programa de comedia? del WhatsApp de JB, cuando le hicieron la parodia aquí en el Perú. ¿Quién se lo dijo, en todo caso? Primero, una pregunta para ti, de colega a colega. Ah, ya, ya. De Gilberto a Gilberto. Exacto. Tienes el mismo problema que yo empiezo a hablar y en lugar de decir una línea y dejar que traduzcas... Ah, ya, 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 un pedacito. Ya, ya. Ya lo hacemos así. No, 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 no. Y nada para que puedas la primera línea que dijo. Y para que retengas, ya. Exacto. ¿Cómo se enteró sobre el programa del WhatsApp de JB? How did you find out about this TV show? The mayor of Trojillo, the moche, he sent us the short link and then someone, unfortunately from Bahrain, he sent me the full link of it. Like it's familiar now, Bahrain. Primero fue el alcalde de Moche. Ah, caramba. Mira, mira, saludos al alcalde. Él nos dijo, por favor vean este promo, van a salir en este programa. Cuando lo vimos dijimos, somos nosotros. A ver qué me lo dice el fin. ¡Ah! ¡Vamos! 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 Ah, ok, ok, ok. Eso sí, clarísimo. ¿Cómo hice él para entender quién se lo tradujo? Oh. ¿Cómo podías entender lo que sucedió en el dibujo? ¿Quién lo traducía para ti? ¿Dónde? Ah, tú. ¡Vamos! 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 La traducción, traducción, por favor. ¡Vamos! No te entendí. ¡Vamos! Me estoy diciendo acá, mi amigo, que si le incomodo... ...o le gustó. ¿Cuál fue tu reacción? ¿Eso fue vivo? ¿O fue vivo? ¡Mamá! 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 Yo estaba exactamente... Sí, 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 estábamos en la cama y estaba mirando el video y dije... ¡Mamá! Me gustó, me pareció. Sí, pero al principio lo primero que vi fue... ¿Ese es mi nariz? ¡Ah, caray! ¡Ese es mi nariz! ¡Ese es mi nariz! ¡Y después, no paraba la regla! ¡Me encantó! ¡Está bien, le agradó! ¡No, qué bueno! ¡No, qué bueno! Aquí en el Perú, todo millonario siempre tiene su alcahuete. Sí, tú dile nomás, yo te digo el resto. Tú dile para que sepa. Cada millonario aquí en Perú tiene un alcahuete. ¿Eh? Alcahuete. Sí. Ya, entre nos. Sí. Cierra, cierra, círculo. Alcahuete, por ejemplo, es el que... El que te pone las bebas. Las niñas. O sea... ¡Oh! ¡Yeah! Una botella de Coca-Cola. Ya, ese es. Entonces yo quiero saber, porque me está preguntando... ¿Sí? ¿La pregunta? ¿Es el alcahuete de Gilberto? ¿Es el alcahuete de Gilberto? Ah, ok, ok. ¿Quieres saber si Gilberto sea tú? ¿Eres su alcahuete de él? ¿Eres su socio? ¿Eres su hermano? ¿Eres su pata? ¿Qué eres en realidad? ¡Gracias! ¿Quieres saber si hay quePS? ¿Si yo? ¡Exactivamente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nosotras! Entonces el loco cuando él sale con la chica y tú después vas a jugar pelé y está, yo creo que ha dicho. Exacto. ¿Ya ves? Algo parecido. ¿No te conviene decirlo? Sabemos que quieres construir un nuevo colegio para todos los amigos de Víctor, ¿no? Por favor, les pido. Saben que quieres construir un colegio para todos los clases de Víctor. Sí, pero sin el estacionamiento. Ya lo quitamos del plato. Ahí está ya. Ya, pero quiero que le manden con ya. ¿Paraque para el aeropuerto? Aeropuerto. Ah, ojo. Está bien, está bien. Sabemos que tiene problemas para llegar el dinero de la donación para Víctor y su colegio, obviamente, por la burocracia gubernamental que existe, ¿no? ¿Puedes explicarle, por favor? Ah, ellos también están conscientes de los problemas que tuvimos para obtener el dinero directo a la escuela porque de toda la burocracia. Sí, ellos decían que debemos pasar con ellos primero, y luego verán cómo es posible. Tenemos que tomar la permisión de ellos, y tenemos que pagar para ellos, y ellos construirán la escuela. Eso es lo que hemos escuchado de los... ¡No! En principio, lo que supimos de las dignas autoridades del ministerio fue que teníamos que solicitar un permiso de donación, después de entregarles a ellos los enseres, iban a hacer un dictamen técnico, diversas evaluaciones, mucha burocracia. Así decía, mucho, 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 sí, mucho enrollo. ¿Por qué no nos depositan a nosotros en nuestra... ¡Corriente! ¡Ténganos por seguro que nosotros nos vamos a encargar de todo! ¿Ah? They say that we have to go through that way, why don't we trust in them. Confíe, que confíe. ¿Están seguros de que van a construir el colegio? ¡Por favor! ¡Por favor, que no desconfíe, dile! ¡No! 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 I can trust them if he make his nose shorter. ¿The nose? I can trust them if Mustafa make his nose shorter. Ok. Dice que va a confiar en ustedes siempre y cuando Mustafa haga su nariz más pequeña. ¡No! No se puede. Dime que no se puede. No. No. We will pay for his operation. No worry. Pagaremos por la operación. Ya está. Ya está. La casa de Victor es mi amigo. Ah, sí, eso es cierto. Bueno, también sabemos... Por favor, está clarísimo. ¿Ustedes lo entienden? ¡No! ¡Burros! Sabemos que al conocer la casa de Victor, se conmovió nuestro amigo, ¿no? Tanto que decidió construir una casa. Sí. 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 Queremos conocer tu país. Yo te invito a venir, no tengo que hablar con ellos. Su compañía se llama London Store, importa muchos chocolates y en su país serán más que bienvenidos para ir, conocer su cultura, su gente y también la compañía. Dice que de los gastos se encargan ustedes totalmente. Estamos chiguanos. Pero tenemos que cubrir todos los gastos porque son chiguanos. Son planos para cada uno. ¡Avión para los dos! ¡Avión para los dos! Morocuto quiere decir el final. Morocuto quiere decir el final. Morocuto quiere decir el final. ¿Y el final es final? Es prácticamente el sabor de chocolate y el sabor de Peruvian chocolate. Ah, ok. Ah, está muestro, está bonito. Sabemos que eres un exitoso empresario de chocolates, pero en verdad queríamos saber si tú quisieras probar un chocolate peruano, que es delicioso y que tenemos un obsequio. Oh, they know that you are a chocolate businessman and they would like to give you some Peruvian chocolate. Yes. It's really delicious. Mmm. Amón. Dice que sí. Víctor. Víctor. ¡Oh! ¡Padrino! ¡Padrino! Víctor. ¡Señor, entonces! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, dale, él es tu padrino. Él es tu padrino, hijito. No, él es tu padrino. ¿Sí? ¿Jacob? ¿Es Jacob? ¿Quién es? ¿Quién es mi padrino? Él. No, él. Él. No, él. Señor, entonces, ¿quién es mi padrino? Señor, entonces, ¿quién es mi padrino? Él. Es él, recuerdo. Velo. Velo, él está aquí. ¡Dos padrinos! ¡Dos padrinos! Ya sé cómo vas a reconocerlo. Deja que te abrace. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La abrazada, a ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora, ahora acá! ¡Ahora acá! Siente, siente, ah! Siente, ah! ¡Oh! ¡Oh! Víctor, Víctor. ¡Eh! ¡Chócala! ¡Chócala! No, 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 vaya, vaya, vaya. ¿Se practica el pobret de yaquete, veré? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, paisana, Jacinta! Dile que este es un personaje muy amado y muy querido en nuestro país. Se llama la paisana Jacinta. Oh, este es un personaje muy amado y muy querido en nuestro país. Se llama la paisana Jacinta. Paisana Jacinta. Paisana Jacinta. Ella parece familiar. Sí. Muy familiar. Tal vez ella... ¿Es la mujer que voy a elegir? Sí, están emparentados. Es un familiar, es un familiar. 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 Puede ser de Chocolite Peruvian, Chocolite Peruvian. Puedo un poco... Yo ya voy a traer el jacket. Puedo usar esta. Puedo usar este. Puedo usar esta. Por favor. ¡Claro! Tengo que usar esta. Claro. Puedes usar esta. Y abriga. Y da un relojito también. Puedo usar un relojito. El niño pirañona. Y eso es otro nivel, ¿ah? Perú total es 8. ¡Oh! Y ahora, frío, no hay. No coat anymore. Winter is gone. Winter is gone. ¿Dónde está este oro? ¿Gol? 24 carat gold. 24 kilómetros. Sí, por favor. Bañadito nomás en realidad. Still, my, 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 all the people who are watching us that one jacket for each follower now. ¿Perdón? Todas las personas que estén viendo este programa, una chamarra como esta es para todos. ¡Ah! ¡Ya acabó, chamarra para todos! Muy agradecido, Jacob. Muchas gracias por venir a WhatsApp de JB. ¿Perdé, perdé, perdé, perdé? Y te prendo la mano y te te prendo el pedo. Gracias, muchas gracias. ¡Vamos! Gracias. ¡Venga! Muchas gracias. Gracias, Gilberto. Gracias. Muchas gracias. ¡Oh! Igual no te va a caer nada. Lo tenemos que despedir. Muchas gracias a nuestros invitados. Un aplauso para ellos, amigo. Gracias a ustedes también por vernos. Gracias. Gracias.